Puse 12 mil millones de pesos para tu hogar. Papi, deja la exageración, ¿a quién se los diste? Deja la locura. ¿A quién, mi amor? O sea, tú estás echando un poco mentira. No, te lo juro que no. Te digo, el día que le di cuatro días, ya que vas a lo ir. Ven acá, deja estar hablando que el día que, o sea, te voy a decir, se supone que Pfizer puso 6 mil, deja estar hablando tanta mentira. 6 mil y yo puse 12 mil, te lo juro. Ven acá. No, mijo, tú estás mal de la cabeza. No, no estoy mal de la cabeza, tú vienes de la cabeza, yo te lo juro que yo puse 6 mil. Hombre, no seas marica. Yo puse 12 mil millones de pesos. Yo te puse toda la hijo de Madre Prata, que yo te di 12 mil millones de pesos. Yo tenía un centavo. Bueno, Camilo, ¿qué le parece a usted este audio? ¿Qué le encuentra de revelador a esta conversación tan en confianza entre ellos? Alfredo, pues esto muestra lo que es la idiosincrasia, desafortunadamente, de algunas castas políticas del país que siguen encontrando en la compra de votos, en la corrupción al sufragante, al elector, en el tráfico de votos en general, la forma de llegar al Congreso para después utilizar su poder para influir sobre negocios, sobre contratos, sobre permisos, sobre licencias, sobre lo que sea, con el único y exclusivo fin de sacar beneficio propio o a favor de terceros. Es decir, esa grabación para mí es la radiografía perfecta de lo que es la corrupción electoral en Colombia, la degradación de generación del poder político en el país y representa aquello contra lo cual la gente debería salir este domingo a votar. Dios, regáleme una primera impresión de esa amena charla entre Aida y Julio Gerlein. Debo confesarte, Alfredo, que lo he escuchado muchas veces, pero totalmente de acuerdo con Camilo y no dejo de sonrojarme, que creo que comenzaría por ahí. Y es que uno de los graves problemas de esta situación es que parece que existiera una suerte de normopatía en el sentido de que la ciudadanía ve esta forma de hacer política como algo normal. Y es la primera situación que yo anoto. Yo creo que una de las grandes encrucijadas de la política local que no solamente ocurre en la costa caribe, hay que decirlo. Por eso cuando ahorita Camilo hablaba del país, yo creo que ese es un problema. Obviamente hay que reconocer la forma especializada, industrializada como se hace en el Caribe colombiano, en especial en el departamento del Atlántico en Barranquilla. Yo sí creo que hay que ponerle mucho más cuidado. Por eso te felicito por abrir este espacio para conversar, no solamente desde la región, sino también para entender este fenómeno en escala nacional.